La historia de Rosquilla, el pingüino volador Rosquilla era un pingüino feliz con un sueño Quería volar, nadaba muy bien pero quería volar Para cumplir su sueño pidió ayuda a un hacker El hacker le dio la habilidad de volar Pero Rosquilla se mareó, se paró en mal sitio Y comido por un giga Termina...